En este momento estamos invitando a la décima Feria de la Yucca en la Comunidad Limitas el día domingo 5. Nosotros como Secretaría de Promoción Económica estamos haciendo esto para incentivar a la economía local de cada comunidad. Hemos venido para hacer esta invitación a la décima versión de la Feria de la Yucca y sus derivados, que se va a inaugurar a las 8 de la mañana, vamos a tener sonso, masaco y va a haber una buena animación. Por tanto, este domingo la invitación está hecha, décima Feria de la Yucca en la Comunidad Limitas. Vamos a degustar una serie de productos riquísimos que seguramente nos van a preparar y además todos los vecinos, los comunarios que participemos, vamos a garantizar por supuesto con nuestra presencia incentivar la producción local, el Comunidad Limitas.